Más información www.mesmerism.com Mercancía del evento, esta es, tío Y con esto, si te esperas un rato, creo que luego te la dan, tío A menos a mí me la tiran así Y cuando la acabes te ayudamos a vender, tío Es más fácil poner grupo encerrado, tío Si me sacan, si me sacan del grupo Pero si me sacan Me cago en Dios, nada, no me da a estos personajes a donde salieron Pero si me sacan Tranquilícese, señor Señor Pero si me sacan Me fijaron ver este río